Buenos días, mi nombre es Oswaldo Feinstein, soy profesor del Máster en Evaluación de la Universidad Complutense de Madrid y he sido gerente y asesor en el Banco Mundial, en el Departamento de Evaluación y he trabajado con varias instituciones internacionales en América Latina, Europa, Asia y África. Y para mí es muy grato estar aquí en Guadalajara y tener la oportunidad primero de felicitarles por el premio que están recibiendo hoy, que lamentablemente no puedo estar presente. La experiencia de Jalisco, particularmente de MIDE Jalisco y Evalúa Jalisco, son del mayor interés para quienes estamos trabajando en estas áreas de monitoreo y evaluación, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. A nivel subnacional son experiencias muy salientes, muy destacadas, pero incluso tienen elementos que ni se han alcanzado en algunos países de la OECD a nivel nacional. Particularmente en lo que es esta forma sistemática de trabajar e incluso de involucrar no solo instituciones de poder ejecutivo, sino también de legislativo y de la sociedad civil. Y me parece que de la experiencia de Jalisco, en monitoreo y evaluación, se puede aprender bastante, no solo para otros estados de México, sino también en otros países y en otras regiones. Por eso estoy agradecido también la oportunidad de poder participar en esta misión en la que he estado del Banco Mundial apoyando el desarrollo del sistema de monitoreo y evaluación a nivel estatal y la contribución de ustedes en este proceso es muy importante. Por eso les reitero mis felicitaciones y además de resaltar la calidad del sistema en Jalisco, en monitoreo y evaluación, y esperamos que en el futuro sea posible fortalecer todavía más los enlaces y el apoyo que ustedes mismos están dando a este sistema que ya es conocido internacionalmente y que estoy seguro que en pocos años va a haber bastante reconocimiento internacional adicional que ya existe. Muchas gracias y buen trabajo.